Ah, sí, lastimosamente no se grabó el segundo gol, pero fue un golazo, todos lo sabemos, así con suerte y todo, fue un golazo, no sé, me molesta el hecho de que no es un árbitro de mierda, no digo que porque sea chileno ni nada, porque para mí las rivalidades quedan en fútbol y ya, y fin, ¿sabes? Pero, pero nada, me deja que pensar, huevón, y me deja que pensar que, que Perú, puta, Perú, si juega así, le hace el pare a cualquiera, papi, hemos hecho el pare a Brasil, que no es cualquier selección y encima con ayuda del árbitro de mierda, ya, ya, bueno, fuentes, pues, me retiro, se cuidan, sigan viendo el video La madre, era un día normal en el que yo me disponía a ver un partido que sabía que iba a estar difícil de ver, pero lo hice ¿Por qué no tengo la lista de verano? Sí, después te es con Chile Ojalá que el carril esté como el, como el otro partido Se va a dar un minuto de silencio, homenaje a todos los parecidos El árbitro del partido, señor Rascuñal Un margoyado Su marcador, pues, mira Ah, la mierda, con el pánico ¡Todo un pedo, tío! ¡Ese marcador, coche! Estoy improvisado, pero es este... Lo veo dormido, pero lo veo dormido ¡Uy, su madre, lo que acaban! Y hasta el otro dueño, en el bol pasado Es dividida, va a presentar a Quino Ojalá la Portland, la��ida de Diego Rescubre el equipo del mar, riqueado a representarse Vaya por 4, vaya por 4, porque está formando una buena pelota Estás agregado Un repito, El repito de podemos musicar Laelería, lucha con la Guardia Ojalá, lo apagala, lo apagala Ok A Pedro Arbol,ي en Malón buscar, vamos a salir ¡GOL! 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 ¡GOL, conche! ¡GOL, conche, delag... ¡GOL! ¡GOL, Carrido! ¡GOL! Su madre La concha, su madre Bien, y al menos pasamos, no tenemos un gol de Perú Ahora cierrense, ya Ok Oye, no te aprendes a pegarle de afuera Oye, no te aprendes a pegarle de afuera No, no plata, no Como toque que están esperando, me parece No sé si estarás revisando el balde Pero está esperando algo, ahí está Si, no vale, claro Estás todo de lado, tranquilo No comer, no comer, no comer, no comer, no comer oorar No comer, no comer, no comer No comer No comer, no comer No comer No comer No comer No comer 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 15 Por cierto, este esparcelero con la espalda de Trauco, inteligentísimo, Villaviso, pivoteando, pero después aparece Pedro Valese, que tiene una espina clavada por el viento, a caja brillante, el mano a mano, el portero de la selección. Por ahora, hay una pregunta. Cuidado, tengo una situación para hacerse estar luchando un solo, no marca, tiene un poco. No estoy la espalda de la mano en el puerto, la pelota se va apareciendo con la línea de costado. ¡Arraste, brazo! Chacho, cuéntame. Yo no dije que no le diera de Pedro. ¿Qué trajo Valese? ¡Ah, su huella! ¡Mierda, bien! ¡Cuántos años! ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Cuál penal? ¿Cuál mano? A ver, hay una mame, Fernando lo gritó, mano, 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 mano. Fernando la verdad es el estadio, tú lo sigues parando, tú lo queriste, antes de ver cualquier repetición. Sí, es una acción rápida. Es una acción rápida. Y el Akar nos daba la sensación de que había una mano. Pero de él. El jugador de la selección, pero... Pero mira, en la primera acción, me parece que no es. Pero luego, finalmente, le termina dando a un jugador muy dudoso, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Parece que daño. A ver, lo que se cobra es un jalote, digo tú. Lo jala encima de un... ¿Por qué, con la mano? Si está en mano de Neymar, tiene que parar todo. Porque la mano de ofensiva lo admite en ningún juicio. La mano de ofensiva quiere cobrar... ¿Mano? No hay interpretación de la mano de ofensiva. Pues está loco, ¿verdad? Parece que va a realizar el bar. Al bar, ¿cómo le va a acuñar? Que primero le choca la mano. A Neymar. A Neymar, lo anteriormente, primero le choca a Neymar. Exacto. Es muy cierto que... Si lo hagan... ¿Y el bar? ¿No parece que va a ir al bar? No, no va al bar. ¿Y el bar? Este aliento de mierda. Vamos. Pedro Valencia, que tiene muchos padres de la coja con Perú. Vamos, Pedro. Oye, claro se ve que... Robadazo, robadazo. Me perdido. Tomare, ojo. Vamos a bregar su palo. No, 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 no. Ojo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo no vi ningún penal, pero ninguno, para que pasé, penal, y pensé que era Manu. ¿Qué es esa posición? ¿Qué, no hay posición? ¿Qué, no hay posición? ¡Cerra su posición, ponche, se mare! Ese pendejo, ¿no? Esa ponche, se mare. El gol, el penal, por la forma como se da el penal, a Perú lo golpea, vamos Perú, a levantar Perú, a salir de este momento, hasta pasarle, a pasarle, a pasarle. No, 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 no. No, 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 no. Ahí es el gol, no, 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 no. Ahí el dentro tiene que achatar en primera. Primero el surre con el volado. Vamos Lucho, vamos Perú. No pasó nada, uno a uno, están cortinos, tengo libre, directo o con nuestra selección. ¿Lo dijo bien el talkie, ahí no lo podemos parar? Ah, ahí se revisa el bar. Chelsea. Bien, bien, bien. Fuera, fuera. Mano, 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 mano. ¿Qué? Chelsea, dime algo. Para afuera la cobró. Fernando, aquí está manejando papá, no puede hacer la falta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? Hace rato va a que corra el palco. No creo, debe de ser bastante profesional. Como para que no friegue por esa estúpida. De. Somos el canal oficial de la selección. Vale, vale, vale. La frota de movimiento, señor de Brasil. Otro auto, saca bien con la cabeza. Esperando de Carrillo. Lo desastro, bola, no era ruido, pero va a Carrillo. Va a Alex Tellez. Falta de Carrillo contra Tellez, tiro libre. De preciosos, próximo para Brasil, ganó en el fondo. La salida con Rodrigo Calle, la pide Danilo. Sale para presionar al Cristóbal González. Abierto con la banda Ederson. ¿Qué, qué, 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 qué? Mariano, mariano. Bien, bien, abajo. Está más cerrado. Mucho, muchas más ganas. Qué, 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 qué. Qué, qué. ¡Bien, bien, bien! ¡Qué estás cobrando! ¡Qué estás cobrando! ¡Qué estás cobrando! ¡Mira el baile, mira el baile! A ver, a ver, a ver... ¡No está! ¡Estaba adelante, Zambrano! ¡No es penal! ¡No es penal! ¡Fernando, Sergio, el hotel que vino a votar en el estadio! ¡Les contamos con la repetición de estar penal! ¡Por supuesto! ¡Goki, el baile! ¡Digamos que la pelota pasa! ¡Con el cuerpo! ¡Definitivamente! ¡Ni siquiera en mí le da falta! ¡Pero el candidato del gobierno! ¡No quiere ni revisar el bar! ¡Está muy molesto la banca! ¡Con razón! ¡No! ¡Bueno, están hablando del bar! ¡Este sireno! ¡Este árbitro ha venido con la decisión clara de perjudicar, perjudicar! ¡Porque es evidente lo que está pasando aquí! ¡No quiere revisar ni siquiera el bar! ¡No quiere revisar ni siquiera el bar! ¡Hago stream en Twitch! ¡Y nada! ¡Juego cosas! ¡No soy tanto a ver partido y cosas de fútbol! ¡Pero cuando juega selecciones! ¡Si me interesa ver! ¡Porque soy bien nacionalista! ¡Nada, mentira! ¡Eh! ¡Nada! ¡Gracias por ver el video! ¡Se cuidan! ¡Se lo daban! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Antes de irme! ¡Eh! ¡Arbitro de mierda!